Como sabrán, la triquinelosis es una enfermedad zoonótica que es endémica en la Argentina y que de ahí radica la importancia de su diagnóstico. En esta oportunidad les queremos contar de la experiencia brindada en terreno, de una capacitación realizada en terreno en la provincia de Entre Ríos. Esta capacitación surge a raíz de una demanda de CICER, que es la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos, que a raíz de la actualización normativa recientemente del rubro plantea la necesidad de una capacitación en terreno a presidencia de SENASA y bueno, junto cuando esa demanda llega a la dirección del laboratorio animal, en conjunto decidimos que era oportuno brindar esa capacitación nuevamente en terreno, así que inmediatamente nos pusimos a trabajar junto a CICER, esta cámara y la dirección de inocuidad de Entre Ríos. Bueno, finalmente el 22 y 23 de octubre pudimos llevar a cabo el encuentro en la Universidad Nacional de Entre Ríos, específicamente en la Facultad de Agronomía, a quien no quiero dejar de agradecer por el espacio brindado y por la predisposición que tuvieron, así como a CICER, que fue quien logró conseguir todo el equipamiento para poder montar un laboratorio en un aula de una universidad y por supuesto a la regional de Entre Ríos por el trabajo realizado en terreno y toda la logística que se llevó a cabo.